Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, de hecho, estuvimos en la mañana precisamente en ese campamento que fue completamente evacuado debido a la situación que está viviendo el río Ñuble, que es el río precisamente que en este momento se está a mi espalda. ¿Qué pasa con este río? Que el cauce normal no es precisamente en el sitio donde se encuentra en estos momentos, sino que muchos metros más al interior. De hecho, el río en estos momentos está ocupando el interior de lo que es un refuerzo ribereño. Este lugar donde nos encontramos en este instante corresponde a Bajos de Lala. Se encuentra muy cerca del puente Lala al poniente de Chillán, en el camino que va entre Chillán y Portezuelo. Y es uno de los puntos donde ha habido especial atención tanto de bomberos como de carabineros para poder estar pendiente de lo que sucede y obviamente de las familias que viven en este lugar. Pues es un punto que tradicionalmente, cuando ha habido grandes venidas del río Ñuble, termina inundándose. No había pasado una situación de estas mismas características desde el año 2006. Y es por eso que las personas que viven en este lugar han estado pendientes durante toda la noche y están también preparados para que ante cualquier mínima señal terminar ya saliendo de este lugar. Está todo preparado, por decirlo de alguna forma. Están listos, están organizados, ya tienen los vehículos preparados para poder salir en el momento que vean señales específicas que implica que el río ya se salió por otro punto y este sector se va a inundar. ¿Podemos hablar un segundo? Perdón, primero, antes de cualquier cosa, ¿su nombre cuál es? Leonel Ortega Morales. Don Leonel, entiendo que usted es miembro de una familia que ha estado viviendo acá desde hace muchos, muchos años. Sí, y hace tiempo ya que estamos acá en esta misma situación. Hace años que pasó todo esto, igual, pero ahora ya es más. Porque ahora, si es que se viene por el norte el agua, ya tendríamos que salir arrancándonos. Ahora, ¿cómo se han preparado para la victoria? Ya tenemos casi todo listo, levantar las cosas y llegar y después salirnos.